muy ocupado, pero me comenta Cecilia Vega que traen ustedes un análisis muy importante, un análisis en el laboratorio, valga la redundancia, de análisis en comercio, economía y negocios de la UNAM, en el que plantean que tal vez Morena perdería la mayoría en la Cámara de Diputados. Así es, con relación a lo que estaba comentando la diputada Juan Carlos, ¿no? Pero tratar de que Morena conservara a la mayoría en la Cámara de Diputados, con lo que tenemos en el análisis del laboratorio, nos hace ver que el próximo 6 de junio Morena tiende a perder la mayoría en la Cámara de Diputados y por supuesto también tiende a perder las elecciones para gobernador y también gobernador en el caso de Sonora, de Sonora que es lo que tenemos ahorita con la gobernadora y también no alcanzaría a ganar los congresos locales, por lo tanto se estaría dinamitando el proyecto que está impulsando el presidente López Obrador, algo muy relevante. Esto no es consecuencia de la alianza del PRI, del PAN, del PRD, ¿de qué es consecuencia? Por ejemplo, de esta actitud soberbia de López-Gatell, ¿no? Mientras la mayoría de las médicas, de los médicos, de las enfermeras, de los enfermeros a propósito del día, un abrazo para las enfermeras, para los enfermeros que están en el frente, ¿no? Dando la batalla. Y López-Gatell se va de vacaciones cuando el presidente jamás lo hizo, ¿no? También tenemos otra consecuencia del mal manejo que está impulsando este egresado del ITAM, que es Mario Delgado. Este desaseo tenemos en Guerrero, en Sinaloa, en Chihuahua, en Nuevo León, en Michoacán, ¿no? Es decir, desde adentro, los externos al movimiento de López Obrador, por más que Mario Delgado haya estado muy cerca del presidente desde que fue secretario, desde que formó parte de la estructura de finanzas con López Obrador como jefe de gobierno, ¿no? Vemos que desde adentro se dinamita el proyecto. No son los opositores, sino que es gente de adentro. Vemos el caso, por ejemplo, de Lilia Tellez. ¿Quién la impulsó? ¿Quién apoyó su candidatura? Por supuesto que fue los de adentro de Morena, ¿no? Ahora, por ejemplo, Cristóbal Arias, ¿no? Echa pestes de Morena, ¿no? Vemos que también a quien no fue nombrado en Guerrero, ¿no? Que ahora está viendo si se lanza por el frío o por el pan, ¿no? Pero, vamos, esto es lo que podría dinamitar el proyecto que el presidente está impulsando. Y bien lo decía la diputada, ¿no? No es muy pronto para decir esto. Está en riesgo. No es muy pronto. Estamos todavía muy lejanos a la elección. Ya estamos en 2021, pero estamos muy lejanos todavía a la elección. ¿Hay alguna forma de remediarlo? O sea, ya es un hecho que es una proyección que podemos tomar como dato duro esto que nos comenta. ¿O hay alguna situación que pueda cambiar? Así es. Y esto se lo hicimos saber de manera directa. De manera afortunada tenemos un contacto, un diálogo, un canal abierto con el presidente de la República. También se lo hicimos saber a Monreal. También se lo hicimos saber a Mario Delgado, ¿no? Algo muy importante es que el análisis duro es. En el análisis no cabe la mitad. El análisis no cabe el ocupadrazgo. El análisis es, ¿no? Y nuestra responsabilidad es dárselos a conocer, decirles. Y bueno, ya cada quien será responsable de sus actos, ¿no? Lo decía bien la diputada, ¿no? Se tienen que estudiar muy bien los perfiles de quién se va a reelegir precisamente para apuntalar el proyecto. Y no queremos una Lilia Tellez, ¿no? Que llegue, que esté nuevamente en la curul por parte de Morena y que después les diga y eche peste. ¿Profesor? Sí, sí, te lo escucho. Ah, perdón, es que me parece que lo perdimos por ahí. Entonces, en todo caso, podría haber algún tipo de situación distinta. Lo interesante que nos plantea es esto, ¿no? Que no es tanto por la alianza, pero la alianza sí contaría, ¿no? Están contando todos esos votos. Le estaría quitando votos. Por ejemplo, si Cristóbal Arias va por la alianza, pues le quita votos a Morena. Si el superdelegado de Guerrero opta por la alianza, le quita votos. Ya lo estamos viendo con otras candidatas que no fueron postulados y ahora se sienten traicionados. Cristóbal Arias, que te apeste de Lázaro Cárdenas, de Leonel Godoy, cuando en su momento no lo dijo. Esos son los demócratas que forman parte de Morena y que dinamitan desde adentro el muy importante proyecto social que el presidente está impulsando. Pues un análisis que ya está siendo muy controversial en nuestros chats en estos momentos. Usted sabe perfectamente aquí, todas las voces cuentan y por supuesto que, como bien lo dice el profesor José Ignacio Martínez, una cosa es lo que platicamos y otra cosa es el análisis duro de datos duros y ese pues no responde a compadrasgos. Y ya se lo plantea tanto el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM como él al gobierno de la Cuarta Transformación para que tal vez pongan así a sus pongan así sus pongan sus barbas a remojar. Profesor, ¿qué le parece que nos comparte sus redes sociales, la forma en la que la gente puede ponerse en contacto con usted precisamente con este Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM? Sí, muchas gracias. En redes estamos como LACENMX, de Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios. Y permítame abusar haciendo una invitación al amable auditorio para que si pueden mañana nos puedan acompañar en un seminario, en el décimo noveno seminario de expectativas económicas y perspectivas políticas que vamos a tener. Y es ahí donde vamos a exponer este estudio que hicimos, que estamos ya preparando para precisamente explicar por qué en el tercer trimestre, por ahí de agosto, septiembre, se pueden caer los fines blancos, se puede caer la economía y también por qué Morena está en el abismo de perder la mayoría en la Cámara de Diputados y por supuesto no ganar las elecciones locales. Esto es lo que vamos a hacer el día de mañana a las 13 horas. En nuestras redes están las coordenadas para que se puedan conectar en las diversas plataformas y ahí estaremos realizando este análisis. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted y bueno, pues ya lo sabe usted si quiere participar en este foro. Aquí nos lo está dando a conocer. De hecho, estamos poniendo ya en pantalla los datos para que usted pueda participar en este foro. Y yo le quiero agradecer, por supuesto, al querido profesor José Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios del UNAM, su participación hoy en Sin Censura. Muchas gracias. Pues ahí, ahí tiene usted al profesor José Ignacio Martínez.